Mundo Curioso Comenzamos Los astronautas no lloran, debido a que en el espacio es imposible llorar, ya que por los efectos de la gravedad, las lágrimas nunca caerían. Mundo Curioso La cerveza no fue considerada como bebida alcohólica en Rusia hasta el año 2011. Hasta entonces estaba clasificada como un refresco más. Mundo Curioso Viajar al espacio es tan, tan y tan costoso, que tan solo el traje de un astronauta cuesta 12 millones de dólares. Casi nada. Mundo Curioso WhatsApp ya no permitirá más hacer captura de pantalla. El objetivo de esta función es darle más privacidad y seguridad al contenido del chat. Mundo Curioso En la Inglaterra victoriana, las revistas aconsejaban a las mujeres que viajaran con un alfiler en la boca. Y según los periodistas de ese entonces, un alfiler podría salvar a la mujer del beso de un extraño. Mundo Curioso Mundo Curioso Mundo Curioso Según un reciente estudio de la Universidad de Harvard, determinó que los orgasmos a través de la masturbación fortalecen en gran parte el sistema inmunológico. Ah, estoy protegido. Según un estudio, las mujeres son más adictas a los teléfonos celulares que los hombres. Mundo Curioso Solo hay dos días en tu vida que no tienen 24 horas. El día que naces y el día que mueres. Mundo Curioso Uno de cada tres habitantes de Estados Unidos es obeso, o sea, gordito, ¿verdad? Según los especialistas, esto se debe al exceso de consumo de comida rápida y también a la ingesta de bebidas gaseosas azucaradas, entre otras cosas. Cero comida chatarra. Si te gustó este video, por favor, dale a compartir. Envíaselo a todos tus amigos. Suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.